Remodelaciones en el mercado central, una obra en un edificio emblemático e histórico de nuestro casco céntrico. En este momento está Jorge Reales en ese lugar para ver cómo se van a desarrollar todos los trabajos. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Omar. Y quisimos venir a esta hora porque es una hora de cierre. Además, Sergio está a punto ya de cerrar con cadenas y candados el horario matutino. ¿Cómo te va, Sergio? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor periodista. Bueno, a esta hora generalmente los días de la semana cerramos a las horas 13. Y en este es el momento que vamos a cerrar, en donde prácticamente en las horas de la tarde se va a dar el desalojo de la mayoría de los puesteros. Bien, ¿este puede ser el último cierre, digamos, hasta que se remodele todo? Prácticamente sí, pero usted sepa que en la tarde también se abre, pero generalmente en la tarde muy pocos puesteros vienen a hacerlo. Así que simbólicamente sería este el horario en el cual se da cierre total del mercado. Bueno, Sergio, ¿cuántos locales funcionaban hasta esta hora, digamos? Bueno, hasta este momento aproximadamente entre 17 locales estaban funcionando entre verdulería, carnicería, algunos bazares y confitería. Y bueno, a ver, vemos ahora la nostalgia, ¿no?, de los puesteros, porque hay puesteros, por ejemplo, un canicero que ayer hablaba de que recién el día domingo se le empezó a caer la ficha de las nostalgias. Decía 30 años de trabajo en este local. Han pasado muchas historias, mucha gente, ¿no?, muchas personalidades. Fíjese usted recién, mire, ahí tiene un cartel donde se inauguró este mercado, 1937, 1937 se inauguró. Y mucho tiempo, el carnicereto que le estoy recordando, dice que crió a sus hijos acá. Dice, me acuerdo cuando venían todos mis hijos acá, y de chiquito venían. Y mire, prácticamente cuando estoy levantando la última heladera, porque ya se retiró él, me vino toda esa nostalgia. Y es una vida. Eso te iba a preguntar, porque hoy ya tienen que desalojar directamente los puesteros. Directamente tienen que desalojar, y los puesteros se van con una incertidumbre. La incertidumbre, si es que la promesa que le han dado de volver una vez que esté concluida la obra, se va a cumplir. Recordemos que son varios meses de obra, digamos, ¿cuántos? ¿36 meses? Bueno, hay un cartel que está colgado ahí, en la cual se dice que la duración de la obra es 18 meses. Y siempre, por experiencia que tenemos nosotros, que cuando el gobierno hace una estimativa de una construcción de obra, generalmente se alarga más de lo que... Siempre por motivo de pago, siempre hay motivos diversos por los cuales se alarga. ¿Cuántos locales hay acá, Sergio? Y aproximadamente 45 locales, de la cual no estaban funcionando todos, por el hecho de que en el momento que se le dio de baja a los locatarios, no se lo quisieron nuevamente adjudicar a otras personas, porque se veía que esta reparación se estaba por dar. Entonces, para evitar problemas, se lo mantuvo vacío. Siempre las obras van a ser desde esta reja que hay, metálica, hacia adentro, digamos. Todos los puestos de afuera van a seguir funcionando. Exactamente, todo dentro del predio del mercado. Y después la parte que está de donde era la oficina del mercado, que es un playón abandonado, esa parte se va a destruir. Se va a destruir todo. No sé lo que van a hacer, pero sí sé que van a voltear toda esa estructura, porque la mayoría está muy deteriorada. Bueno, Sergio, vos hablabas de la nostalgia. Y a vos, particularmente, que tenés que cerrar todos los días, ¿cómo vas a hacer? Bueno, mire, la verdad que acá uno se hace amistad, se hace una costumbre, y bueno, esto es así la vida, la vida es así. Bueno, también yo con la esperanza de que algún día pueda volver a brindar servicio ahora, puesto que el personal que está afectado de este mercado va a ser distribuido a otro mercado. Así que bueno, tenemos también esa expectativa de que cuando termine la obra, volver. Muchas gracias. No, de nada. ¿A cerrar entonces ese mercado? Bueno. Muchas gracias. Entonces, con las cadenas y los candados, Sergio, bueno, nos dice que se van, y hay algunos carniceros, algunos verduleros, que están dando muestras de que, bueno, aquí ya no está funcionando este puesto, y que otros van a trasladar a otro lugar. Omar, nosotros escuchamos que, bueno, algunos todavía se resisten a la idea de estar durante este tiempo. Señora, estamos en vivo por Canal 7. Este es un puesto de verdura que, ¿hace cuánto está funcionando? Acérquese un poquito más. Yo hace 43 años, señor, que estoy. ¿43 años? Sí. Bueno, se tienen que ir ya esta noche, dicen. Sí, este ya es el último. ¿Y a dónde se van a ir ustedes? Yo, por ejemplo, no tengo nada todavía, no busqué. Por lo pronto me voy a mi casa. Después ya veré. ¿Son 18 meses que tienen que esperar para renovar la posibilidad de volver? Sí, sí. Nos decían mucho que han tenido mucha historia los puesteros en cuanto a criar a sus hijos acá, dejar de ese legado. Sí, sí. Es doloroso, pero bueno, si es para bien, para un cambio, porque la verdad que el mercado necesitaba un lavado de cara, renovarlo. Así que yo tengo la esperanza de que voy a volver y que va a ser para bien. Sí, Omar, te escucha la señora también. Jorge, ahí quería preguntarle justamente a la señora, con más de 40 años en el mercado, cómo fue cambiando, ¿no? El centro de la ciudad, después con la instalación de más un buen mercado, más locales, bajó mucho la venta en los últimos años. Este cambio que hubo, sobre todo, hace que es un poquito más, así la pedimos también. Pero ha cambiado mucho la fisionomía desde ese año que usted comenzó a trabajar acá con respecto al movimiento del centro. Claro, porque antes estaba todo el mercado lleno, había muchos puestos, todo lleno, puestos de comida, de verduras, de todo. Usted entraba acá y era... Este, bueno, ha comenzado a bajar mucho, ha cambiado un montón. Mire, ahora quedamos unos cuantos nada más. Nos dice que le da mucha nostalgia a la gente y que, bueno, es una... Nuestra clientela está acá en el centro y, bueno, clientas de mucho, de generación en generación. ¿Este puesto de quién era, por ejemplo? Este, yo soy Olga, pero yo vine con mi suegra. Yo me casé y vine a trabajar con mi suegra. ¿Y así crearon sus hijos? Exacto, sí, yo tengo dos hijas, estudiaron y así. Y ahí seguimos. Bueno, sin duda, es una de las personas que trabajó mucho y también sostuvo a este mercado. Sí, sí, sí. Te agradezco mucho, ¿eh? No, gracias a ustedes. Bueno, entonces, vemos la gente, sobre todo mayor, que es la que siente todo esto y que, sin dudas, este alejamiento va a dejar, como dice la señora, varias partes en lo que puede ser esto de ir generación en generación, dejando lo que venían haciendo durante años y que, en definitiva, bueno, hace de que se tengan que ir. Bueno, una señora decía que, bueno, fue muchos años lo que estuvo en el mercado. Por ejemplo, vos, ¿cuántos hijos? Mi mamá es la que tuvo acá muchos años, más de 20 años, 25. Y nosotros somos sus hijas. Ella, en pandemia, dejó de trabajar por cuestiones de salud y, bueno, también porque es una persona de riesgo. Pero, este, bueno, desde ahí que estamos, nosotras somos su hija. Y, bueno, esto fue fuente de, digamos, fue nuestra fuente de trabajo. Y, bueno, con esto crecimos nosotros. Ahora yo tengo a mi hijo y también, bueno, para él. Así que, este, sí, nos causa tristeza, nos causa dolor. Este, pero tenemos la esperanza, bueno, de volver. Seguramente es una decisión bastante dura, ¿no? Porque acá van quedando el trabajo de muchas familias de lo que fueron legando. Sí, tengo compañeros que tuvieron muchos más años que nosotros, más de 40 años algunos. Y, por ejemplo, cuando ya habían dado la noticia, este, uno de nuestros compañeros que es mayor de edad, era un matrimonio. Ellos fueron los primeros en irse, en irse. Ya, este, tomaron esa decisión. Esta noche ya tienen que ir. Esta noche ya no tendríamos que estar acá, porque mañana ya no hay que estar acá. Esta tarde tenemos que terminar de sacar todo. Yo fui llevando de a poco mis cosas y me falta todavía esta exhibidora. Y, bueno, las cuestiones, bueno, técnicamente necesitamos un técnico para que pueda, este, desarmar esto. Hablábamos, te veíamos las lágrimas en los ojos, brillosos ya. Sí, como le digo, me genera muchas emociones, me genera, este, tristeza, un poco de dolor también ver a mis compañeros llevar sus cosas. Y, bueno, nosotros, bueno, de que nos consideramos una familia y nos sentíamos unidos. Sí, este, bueno, hubo algunos compañeros que decidieron seguir otro camino. Algunos no van a seguir. Y, bueno, estamos, estamos en eso, estamos tratando de salir. Tenemos esperanza, bueno, en que se cumpla, que volvemos después. Y, este, también tenemos alegría por lo que hemos compartido. Quizás eso también hay que valorar, por lo que hemos compartido acá. Y con toda nuestra gente, porque la gente que vino a comprar acá al mercado era gente que veíamos todos los días y recibimos también mucho el cariño de ellos, como ellos también querían saber qué iba a pasar, dónde iban a poder seguir consumiendo los productos. ¿Ustedes de dónde van a seguir? Nosotros, por ejemplo, nos vamos a Senador Pérez, cerca de Calle Salta, que nos costó mucho conseguir el lugar porque hace poquito, recién logramos, conseguí hace dos días recién. La incertidumbre reinaba, ¿no? Sí, reinaba, pero con mucha voluntad, mucha fuerza para seguir adelante. Mucha fuerza para seguir adelante. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Bueno, Omar, entonces, son testimonios bastante claros de lo que significa dejar su puesto de trabajo, de dejar quizás su herencia, porque esto han heredado de diferentes familias que han pasado de generación en generación, desde 1937, que fue la inauguración hasta ahora. Hay ruido de amoladoras, hay ruidos de golpes, ya desarmando los puestos. Esta quizás ha sido la última venta de algunos, porque esta tarde van a tener que comenzar a desarmar los negocios y de allí hasta la medianoche tienen tiempo para retirar en las heladeras, los cajones, los estantes y también parte de sus recuerdos. Cuánta nostalgia, Jorge. Muchas gracias por el informe con los puesteros y también con la gente, que tenemos más de 40, 50 años y recordamos ese viejo mercado que había dos pescaderías, de don Sanguedolche y don Taritolay, dentro del mercado, afuera el recordado, flaco Gibergia, con esa voz tradicional en la fiambrería que tenía sobre calle Alvear, don Juan Salún en la esquina, con el bazar. Realmente hermosas historias para hacer un libro de todos los años que se vivieron en ese lugar tan emblemático de nuestra ciudad. Así es, con esperanza se retiran para que se cumplan los plazos y de acá seguramente existe un cambio para ellos en muchas cosas, pero sea un cambio para bien, porque tienen muchas ganas de salir adelante con sus emprendimientos. Muchas gracias, Omar. Gracias, Jorge. Hasta cualquier momento.